...el estudio, después, ¿por qué pelea? ¿Por vocación, por plata? ¿O pelea por triunfo? ¿O pelea por necesidad de esa fuerza que uno tiene por dentro y no puede descargarla? Entonces, depende de cómo son ellos, uno les puede transmitir por las experiencias que uno ha adquirido muchos años, lo que uno sabe. ¿Me explico bien o no? Sí, perfecto. Entonces, la juventud, esta nueva generación del año 2003, es una generación que está viviendo muy apurada. Pero porque se vive apurado también, ¿no es cierto? Lo importante es que sepan saber, que sepan, que el boxeo no es deporte como antes. El boxeo es un espectáculo, que cuando los golpes llegan, se lo dije antes y lo repetí mil veces, cuando los golpes llegan al destino, no te cura ni el mejor médico, ni el mejor remedio, ni la plata del mundo. O ya quedas ciego, sordo, tarado o medio estúpido. Pero uno cuando lo hace por la necesidad imperiosa, también puede terminar bien, con una buena carrera, una buena alimentación, un buen médico al lado, un buen entrenamiento, un buen profesor al lado de uno. Hay muchas cosas que se pueden superar cuando uno quiere ser boxeador. A ver, usted, bueno, tiene un gimnasio, me han dicho que es muy importante, muy bonito. Pero usted nunca viniera a verlo. No, no, no hemos tenido la suerte, ya vamos a ir. Primero vamos a visitar acá. ¿Eh? Primero va a tener que venir acá, y después vamos a ir por la revancha. Bueno, listo. ¿Eh? Ojalá, ojalá. Bueno, quería que me contrapara, ¿asiste al boxeo actualmente? No, 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 son etapas superadas de mi vida. Yo creo que la vida son etapas cuando hoy en el mundo gatea, después camina, después respira, de que piensa, y cuando piensa ya somos grandes, y la vida me enseñó que sobre todo son etapas de la vida. Yo prefiero estar con mi esposa, con mis hijos, con mi nieto hoy, y no ver un espectáculo de boxeo, no, no me gusta más el boxeo. Yo tengo un gimnasio deportivo de boxeo, de complementos, de gimnasia, de aparatos, sauna, pileta, no sé, un gimnasio integral, pero nada que ver con el boxeo. Yo trato siempre, donde lo menos, todos vienen a boxear, pero cuando reciben tus piñas me asustan. Pero bueno, porque yo les digo que el boxeo no es un espectáculo. A ver, ¿y tampoco a través de la televisión siguen el boxeo? Muy poco, muy poco, ¿eh? No tengo a quien mirarlo a quien me guste, hoy no tengo a ninguno. Y de su época, o de la época que estaba, ¿qué años se retiro? De la año 65. Yo tenía tres años recién. ¿Eh? ¿Tres años tenía yo en 65? Bueno, no, no, ya las tienes. Yo recuerdo que tiene el estrés, más sencillo a 5 millones de espías, la revancha con loche. Y yo quería compartir ya mi vida matrimonial con mi esposa, me quería casar, estaban muy enamorado, sigo enamorado de mi mujer, de mis hijos, ya aprendí a estudiar desde el profesor de Educación Física Nacional, me recibí de profesor, y bueno, ya son todas etapas, pero el museo me dejó un recuerdo muy lindo porque yo tengo 14 títulos desde por todo el mundo, y ya es mi bandera, nuestra bandera argentina, azul y blanca, que es tan linda ver al hijo del país, y cantar ese hilo nacional, yo lo cantaba con todo el amor del mundo, porque vengo de abajo, desde muy de abajo, y algún día llegué a echar nuestra bandera por el mundo, entonces, algún día me sentí importante, pero ahora que estoy viejito, soy uno más como todos. A ver, ¿cuántos tenías? ¿27, 28 años cuando se retiró? 25 años. 25 años. Claro. Algunos empiezan ahora, ¿no? Cuando ven que no. 25 años empiezan, muchos empiezan ahora, pero empiezan por necesidad económica o quizás por necesidad de educación, porque el deporte, también se practica boxeo como deporte, ¿eh? Yo no estoy exagerando quizás un poquitito a esa edad que tengo yo, ¿no? Porque el gimnasio mío me hace respirar oxígeno puro, es decir, transmitir a la nueva generación que haga un boxeo, pero como deporte que tenga de la cintura hasta los hombros, que el cerebro no está para recibir golpes, la boca no está para recibir golpes, la nariz tampoco, los oídos tampoco. Entonces, la salud vale mucho más que todo el oro del mundo, pero qué lindo practicarlo como defensa personal. A ver, le dejo un ratito que charla con don Oscar, eh... Bueno, bueno, te pide disculpa, eh. No, 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 faltaba más. Lo dejo con don Oscar Salva, que es nuestro hombre en boxeo aquí, que trae las historias del boxeo. Yo me quiero con muchas cosas en el cinturo, pero prefiero, eh... No, pero cuando vaya a La Pampa, ¿qué te pide que suceda arriba? Ven conmigo. No, no, pues yo subo, no hay problema. ¿Qué problema? ¿Usted me va a pedir aporte, no? No, yo no te lo pago. No, pero me reservo para cuando estén aquí en la provincia de La Pampa y a algunos adictos de por medio, hacer un pino largo y charlar de todas sus historias, eh. Ojalá, 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 ojalá llegue pronto. A ver, Lardoño, para mí ha sido un placer estar hablando con usted. Un gusto, querido, un gusto. Lo dejo con Oscar. Abelito, querido. Oscar, yo no es porque te tengo rabia. Sí. ¿Por qué? Porque mi hermano Oscar Lardoño, el que está en Boca, se llama Oscar, sí. Y él dice que más famoso que yo ahora. No, pero vos me decís Oscarcito, no me decís Oscar. O sea, te digo Oscarcito porque soy más joven que yo. ¿Vos te digo Oscarcito? Además que tenés abuelo de un chico joven. Sí. Bueno, la voz de joven. Pero ¿cuántos años le dio tenés? No, tengo 66. Ah, sos un año más que yo. Sí, sí, sí. Ah, sos mi abuelito. Pero, eh, 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 Abel. Sí. Hablando de Almagro. Sí. Que yo sé que para vos tiene muchos recuerdos. Almagro Bociclú. Claro. El otro día me recordaron haciéndome un homenaje. Ajá. El Almagro Bociclú porque es el club de mis amores, en donde yo me eduqué mucho, en donde yo he aprendido no solamente a boxear, sino a educarme. Porque por mí yo me dieron, que fue mi manaje, que fue mi padre, quizás para mí, me ha enseñado, me ha enseñado mucho más la educación que el boxeo. Es cierto. Y eso era el Almagro Bociclú. Eso era una de las preguntas mías con respecto a Melero. Porque yo también lo tuve en el rincón. ¿Por qué? Un tipo extraordinario. Para mí fue la de serie. Claro, fue la de serie. Para mí la de serie, la de serie Bociclú, hasta tomar el joletín eran cinco cuadras. Pero cinco cuadras de castigo. Sí. Empezaba con los zapatos, con las mellas, los zapatos, el carrosillo, el pantalón, la camisa, el saco. Me tenía loco cómo había que vestirse en la vida. Ajá. Cómo que había que darse cuenta todo lo que es la ropa interior. Cuando los boxeores vamos al pesaje, en el día de la pelea, Abel Laudonio, aquel Abel Laudonio, yo iba a perfumar de arriba hacia abajo. Claro. Porque me gustaba que me respeten como me gusta yo a respetar a los demás. Claro. Yo nunca quise ser un boxeador más. Claro. Quise ser Abel Laudonio. Abelito, sí. Conta algo con respecto a Hugo Rambaldi. Un gran tipo, una gran persona que me cargó a trompada. Ese me ganó el decimorón por abandono. El noveno robón por abandono. Tengo un gran cariño con él. Cuando me voy a veces a Rosario, yo tengo unos amigos en Rosario que nos casamos en una de mil juntos, pero cada vez que voy a Rosario lo voy a ver a Hugo porque es un tipo sensacional, porque es un hombre de familia, porque es un hombre de bien y porque tiene un montón de condiciones como un ser humano fuera de serie. Si yo soy compadre de él, yo soy pareido de la hija de él. Claro. ¿Sabías? Tenías una relación con él. Una relación muy linda con él. Claro. Y además que con todo, porque yo me encontré con Horacio Caballo, que yo le gané a Rosario Salud. Sí, le ganaste cuando tenías 10 años. No. ¿Quién era profesional? No, no le gané en la seguridad para ir a Australia. Sí. En el año 56, pero yo tenía 18 años. Sí, bueno, pero anteriormente se había hecho una pelea también, ¿no? No, no, no creo, ¿eh? Ajá. ¿Hay algo por ahí que dice? Yo no, yo no, ¿eh? A ver, en California no, no, no. Ajá. Yo empecé a boxear muy jovencito, a los 9 años, subí a los 9 a los 11 años. Sí. Y empecé a boxear a los 16 años cuando yo... En la Federación Argentina de Boxe, me dio la licencia de boxeador. Claro. Y la madre boxe... Pues yo empecé a boxear en el club de excursionistas. Ajá. Allá del Bajo Bredirano, ¿ustedes conocerán? Sí, cómo no, por favor. Bueno. Ahí empecé a boxear con la grande gloria del boxeo que era Martiniano Pereira, René Pereira, Gualdo Fugur, Carlito Salvanero, Cucuz Abruno, que fue mi ídolo. Sí, sí. Esas glorias del boxeo que ya no existen más. Claro. Que uno la recuerda con mucho amor, porque fueron glorias de las glorias. Claro. Y han terminado muy mal. Claro. Y recordamos de así manera a Bellito, a Carlito Cañete. Ah, y yo todavía yo era como un loco. Y sí. Cuando me enteré que se había muerto, pues se murió muy mal, muy enfermo murió. Claro. Y en muy malas condiciones económicas, porque trabajaba, no sé si sabías, de chofer. No, no, era como un chofer, sí, 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 lo sabía. Sí, sí. No, pero no, estaba, él estaba bien económicamente, ¿eh? Sí. Caraba un buen sueldito, estaba bien. Sí. Y mentalmente estaba bien también, ¿eh? Sí. Pero se enfermó. Y vos sabés que la vida no es nuestra, de Dios. Claro, claro. Cuando él te llama Chivita. Claro. ¿Tenés que decirlo así? Sí. A Bell, bueno, no se nos salga el tiempo prácticamente con ustedes. Realmente tendríamos que tener un programa... Bueno, invíteme a Unida Pampa, ¿eh? Bueno, ya está el contacto. Yo me comprometo que antes de que finalice 2003 lo vamos a tener por aquí. Y vamos a hacer algún programa especial y lo vamos a presentar a la gente. Y voy a subir y voy a pelear con ustedes. No, 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 no. Vamos a boxear. Vamos a boxear. A darnos cuenta que el boxeo también puede ser reporte. Jamás me puse igual de... No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.